Con barbijos, rociados permanentemente con desinfectante, respetando el distanciamiento social por el tema del coronavirus, una insólita pelea de boxeo se realizó en el día de ayer en Nicaragua. En medio del temor que genera la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, se llevó a cabo este combate en Managua que recorrió el mundo por las medidas de protección que se llevaron a cabo. Había mucha expectativa por esta velada de boxeo en vivo, pero a la vez el miedo a la pandemia del COVID-19. En Nicaragua, por un lado, la velada se desarrolló con éxito, pero por otro lado, no atrajo al público esperado a pesar de la promoción gubernamental que incluyó entradas gratuitas. El espectáculo llamó más la atención por la controversia de realizarse en medio de la pandemia que por la calidad de los boxeadores y se destacó por las medidas sanitarias antes y durante el evento en el que se guarda un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 en el mundo. Casi todos los boxeadores desfilaron desde los vestuarios hacia el cuadrilátero con mascarillas en sus rostros y solamente se las quitaron cuando iniciaban los combates, algo inédito en el boxeo internacional. Las mascarillas también fueron utilizadas en todo momento por los asistentes de los púgiles, quienes además cubrieron sus manos con guantes de látex. La mayoría de los árbitros, así como el presentador, subieron al cuadrilátero con mascarillas para evitar un posible contagio. Contrario a la costumbre del boxeo de exhibir a mujeres portando los números de cada salto, en esta velada lo hizo una sola joven vestida de manera sobria con su rostro oculto detrás de una mascarilla quirúrgica. Previo al inicio de la velada, cada persona que ingresó al polideportivo Alexis Arguello en Managua lo hizo con una mascarilla en su rostro. Debió desinfectar la suela de sus zapatos en una alfombra con cloro, así como sus manos con alcohol. Las personas que registraron temperaturas corporales sobre los 37 grados Celsius fueron rechazadas. Adicionalmente, los visitantes fueron obligados a mantener distanciamiento social de al menos un metro y medio, incluso en las butacas, tal como había anunciado el promotor de la velada, el ex bicampeón mundial de boxeo, Rosendo Álvarez. Dichas medidas contradijeron la política de no restricciones ni prevención ante la pandemia establecida por el presidente Daniel Ortega, cuyo gobierno garantizó que la velada fuera transmitida a nivel internacional. A pesar de los cuidados sanitarios, pudo observarse una relativamente pobre asistencia a la Alexis Arguello, que tiene capacidad para albergar a 8.000 personas. La escasa asistencia no pudo apreciarse en la transmisión televisiva que tuvo alcance internacional, puesto que no mostró los espacios vacíos. La velada fue criticada en redes sociales por personas que la consideraron más un evento de proselitismo a favor de Ortega que uno deportivo boxeo desde Nicaragua, donde existe un régimen en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, escribió un internauta, ¿quién controla esos canales deportivos para que sean responsables ante la pandemia?